La empresa madrileña Ibertauro será la encargada de aportar los festejos taurinos a las ferias que Talavera celebra en honor a San Isidro. Será el sábado 13 de mayo y como ya ocurrieran las pasadas ferias, el escenario no será la plaza de la caprichosa que continúa a la espera de ser comprada. Una plaza portátil volverá a albergar el espectáculo taurino, como ya sucediera en las pasadas ferias. Para la ocasión se vestirán de luces los toreros Javier Conde, Julio Benítez, el Córdobés y Alejandro Esplá con toros de las ganaderías de Moyalta y Madroñiz. Javier Conde, que es un torero con un arte extraordinario, Julio Benítez por alternativa, que es un torero que levanta una pasión extraordinaria, que viene de una dinastía como la del Córdobés, que nos ha dejado en muchas plazas, que en Talavera se le quiere mucho. Y lógicamente Alejandro Esplá, que es un torero que también viene de una dinastía muy fuerte. Luis Francisco es una persona muy arraigada a la tierra de Talavera, se le quiere muchísimo. Pero además la fiesta se celebra con carácter benéfico. Todo lo recaudado se destinará de forma íntegra a la investigación para la cura de la fibrosis quística, una enfermedad considerada como rara. Es una enfermedad que cualquiera de nosotros podemos padecer, cualquiera de nuestros hijos puede padecer. No es una enfermedad que naces con ella, es una enfermedad que te puede venir en cualquier momento. Es una enfermedad que necesitas un chaleco de por vida para poder respirar. Asimismo el espectáculo se celebra bajo una temática al Andalus, con tintes árabe y flamenco. Las entradas tendrán un coste de 25 euros, que en el caso de ser adquiridas en estos días previos contarán con un 10% de descuento.